Hola, los saluda su amiga Roselena Manzano Méndez, defensora especializada en atención a niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Los saludo hoy para hablar brevemente de los derechos del niño. A nivel internacional se han emitido instrumentos internacionales muy importantes de protección de derechos, como lo es la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración contiene 10 artículos con principios fundamentales para lograr un sano desarrollo de los niños. Posteriormente, 30 años después de la emisión de la Declaración de los Derechos del Niño, se emitió la Convención sobre Derechos de los Niños. Esta convención contiene 54 artículos que también nos enumeran de manera muy clara y específica derechos de los niños. A nivel nacional se han emitido también normas, leyes que contienen, que replican esta protección internacional para los niños, que puedan tener un adecuado desarrollo. Y así es como se emite, y que está actualmente vigente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley tiene una novedad importantísima en nuestro país, toda vez que se regulan formas de protección específica para los niños, como lo es la creación de un sistema nacional integral de protección de derechos, que es una instancia que emite políticas públicas, acciones, objetivos, genera empatibilidades con otras entidades e instituciones a efecto de poder lograr los objetivos de que los derechos sean efectivos, visibles, fácticos para los niños. A nivel local, este modelo se ha replicado también y también tenemos ya en Oaxaca una ley estatal de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Invito a todas las personas a que conozcamos los derechos de los niños y podamos protegerlos mejor. La humanidad requiere de niños sanos, de hombres del futuro sanos, entonces los invito a que esto sea posible. Y también los invito, por supuesto, a que acudan a la Defensoría de los Derechos Humanos con su servidora. Cuando tengan conocimiento, sepan que a un niño le pueden estar vulnerando sus derechos fundamentales. A los niños, si pueden ver esta cápsula, también los invito a que acudan a la Defensoría y de manera muy generosa, amigable y con ellos de la mano los atenderemos con mucho gusto. Gracias.